El curar era sólo el principio. Los cofán utilizaban plantas para aturdir a los peces, curar a los enfermos y sobre todo para alterar la percepción. Su alucinógeno sagrado, ayahuasca o yagé, era una poción tan sofisticada en su preparación que asombraría al mundo científico. Los primeros descubrimientos datan de 1851, obra del gran héroe de Sultis, el legendario explorador botánico Richard Spruce. Sin embargo, los ingredientes exactos y el ritual continuaron siendo un misterio. Sultis aprendió que, para los cofán, el yagé había sido siempre una senda hacia el descubrimiento. No son alucinógenos ni estimulantes en el sentido utilizado por el mundo occidental. Por ejemplo, para un cofán, no supone sorpresa alguna mirar por un microscopio y de repente hallar todo un nuevo mundo sobre el portaobjetos, porque lo han sabido siempre. Sabían que existían todas estas dimensiones y todos estos elementos que no podemos ver. El microscopio se percibe en gran medida como el yagé. Es un medio que permite ver qué sucede ahí abajo. Sultis halló algo extraordinario. Un alucinógeno que parecía acceder a la sinapsis misma del cerebro, gracias al asombroso conocimiento que los cofán poseían de la química de las plantas. Cuando estaba a punto de desentrañar los misterios de la ayahuasca y los métodos de los chamanes, la vida catapultó a Sultis en una dirección completamente diferente. En 1942, la guerra se extendió por el Pacífico y los japoneses se hicieron con el sudeste asiático, apoderándose del 95% del suministro mundial de caucho para uso doméstico. Los aliados necesitaban desesperadamente fuentes alternativas y el mejor lugar era la Amazonia, lugar del que era originario el árbol del caucho. Richard Evans Sultis fue requerido en Washington, D.C. en una reunión celebrada en el Departamento de Agricultura en noviembre de 1942. Supo que las provisiones de caucho natural esencial para los jeeps, tanques, navíos y aviones eran peligrosamente bajas. No había fuentes sintéticas y la guerra demandaba que sólo Estados Unidos produjera un millón de toneladas de caucho al año. El presidente Roosevelt ordenó a los científicos estadounidenses que comenzaran a abatir el continente americano en busca de suministros de plantas que contuvieran látex. La nueva misión de Sultis en la Amazonia ayudara a salvar su país encontrando nuevas fuentes de látex y árboles de caucho sanos y de crecimiento rápido. Su trabajo con la ayahuasca, el alucinógeno sagrado, habría de esperar. Randy y los Kofan me llevan a un lugar de la selva en el que puede encontrarse ayahuasca. Te lo metes en la boca. Tiene un sabor algo amargo, igual que muchas otras plantas de la selva. Así que, ¿cuáles fueron las pistas que les permitió saber, no importa hace cuántos cientos o miles de años, que podías coger esta planta leñosa de la selva y combinarla con este arbusto que, aunque no parece tampoco nada extraordinario, contiene en su interior sorprendentes sustancias químicas que, al combinarse de esta forma única, crean una especie de potente sinergia, casi como una especie de versión bioquímica del todo es mayor que la suma de las partes. Este es uno de los grandes misterios de la etnobotánica y de toda la ciencia de las plantas de la Amazonia. Por supuesto, sabemos cómo interactúan las sustancias químicas. Lo que no sabemos es cómo estos pueblos realizaron este extraordinario descubrimiento. Sultis recogió miles de plantas de la Amazonia. Al igual que la ayahuasca, muchas eran utilizadas por chamanes para curar enfermedades. El chamanismo implica productos naturales, química. Los chamanes no son sacerdotes, sino científicos o filósofos naturales, en el sentido original del término. Siempre estaban buscando los principios activos de las plantas e intentando obtener una actividad concentrada. Creo que muchas de las cosas que hacen los chamanes podrían resultar muy útiles para los doctores de nuestra sociedad. Creo que los chamanes son verdaderos maestros en el terreno de la psicología y de todo el área que yo denomino el arte de la medicina. Es decir, saber cómo adoptar la proyección de las creencias de un paciente y reflejarla de tal manera que aumente las posibilidades de curación. Así que esta es la otra mezcla, o la otra planta, que se añade al preparado. Hay que recordar que la ayahuasca no es una planta, sino una combinación de plantas, cuyo término científico es psicotria viridis. Es una especie de la familia del café. Puede apreciarse gracias a las hojas opuestas y a su pequeño fruto, que se asemeja a un grano de café. Y sin embargo, de nuevo, ¿destacaría esta planta entre la selva? No especialmente. ¿Qué sucede si la comemos? Un poco amarga, pero no más que esta otra. No sabe a nada que te lleve a decir, si la tomas, que tiene algún efecto mágico. Podría comerme tantas hojas como pudiera arrancar de esta rama y no me pasaría nada. Porque la sustancia química que contiene se desnaturaliza mediante una enzima presente de forma natural en el estómago humano. Sin embargo, si combinamos las hojas con esta planta, neutralizaremos dicha enzima. Es esta combinación la que produce los asombrosos efectos alucinógenos. Las sustancias químicas presentes en la ayahuasca se parecen a las utilizadas en antidepresivos modernos como el Prozac. Incluso se han testado en ensayos clínicos para tratar el Parkinson. Puede que tengan otras propiedades que la ciencia aún no haya llegado a comprender. Sin embargo, fueron los relatos de visiones salvajes lo que llevó al escritor Bid, de la generación Bid, William Borrus, que había estudiado antropología en Harvard hasta Colombia en 1953 en busca de la ayahuasca. En el primer pueblo de la selva al que llegó, le asaltaron, le robaron, recibió una paliza y le encarcelaron. El escritor, famoso por obras de la contracultura como El almuerzo desnudo, decidió que era preferible buscar a Richard Evans Sultis en Bogotá, con el fin de que le ayudara a encontrar una ruta más segura hasta el alucinógeno sagrado. Cuando Borrus tomó por fin ayahuasca, estaba aterrorizado. Cuando alguien como William Borrus viene buscando un nuevo tipo de droga y acaba completamente aterrorizado, el yagé no es para los pusilánimes, no tiene por qué ser agradable, no es esa su finalidad, es decir, te enfrentas a un tipo de fuerza. Para aquellos que se embarcan en la experiencia de la ayahuasca, existe siempre esa sensación de temor, de miedo. Los gofán hablan de hacer frente al jaguar. Uno de los que conocía esta senda era Richard Evans Sultis. En un tiempo anterior a la psicodelia, él fue el primer foráneo en caminar con el chamán y ofrecer una visión de un mundo oculto conocido solo por estos pueblos de la selva. El chamán bendice la poción de ayahuasca que consumirán los gofán en el recinto sagrado. Resulta asombroso pensar que estas dos plantas, que encontramos en la selva hace ocho horas y se han cocinado y preparado durante todo el día, acaben lanzando a los gofán a una especie de viaje a su reino extraordinario. Uno de los mejores amigos de Sultis, el antropólogo colombiano Geraldo Rachel Dolmatov, afirmaba que beber jagué era regresar al útero cósmico y volver a nacer. La ceremonia de la ayahuasca es a la vez un acontecimiento social y un ritual de curación. El chamán toma la medicina con el paciente con el fin de acceder al reino en el que poder neutralizar la enfermedad. La ayahuasca es tan compleja como la mente humana. El principiante viaja, guiado por el chamán, a través de un mundo oculto de visiones a veces aterradoras. Para el aprendiz, la poción se utiliza como herramienta para atravesar las distintas fases del poder chamánico, como la conquista y la adopción del espíritu de animales. Randy Borman entiende este proceso. Una vez llegado al punto en el que ves pasar los colores brillantes y los sonidos fuertes y comienzas a ver a las gentes de la selva, los animales o algo parecido, se accede a la siguiente fase que consiste en preguntar, en ser capaz de interactuar con ellos. Con la ayuda del chamán, accedes a la habitación que contiene todas las pieles de jaguar. Si puedes llegar al punto en el que puedes alcanzarla y cogerla, con tu personaje espiritual, y vestirte con ella, estás en la senda de convertirte en un chamán jaguar y de ser capaz de controlar al jaguar y de adoptar su forma. En marcado contraste con los comerciantes y aventureros que lo precedieron, Sultis desarrolló un respeto mutuo con los cofán. Tomó sus medicinas para comprender mejor a las personas y a sus plantas. Sultis, más que cualquier otro, atrajo la atención del mundo exterior hacia este alucinógeno. Utilizado hoy en día por grupos religiosos de Brasil y Estados Unidos, su potencial médico sigue sin conocerse en toda su plenitud. Gracias. 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 Gracias.